Cuba atraviesa la peor ola de contagios desde el inicio de la pandemia, por lo que el gobierno ha tomado la dolorosa decisión de cerrar la ciudad de La Habana a partir del jueves. No habrá actividad escolar ni transporte público. Los bares y restaurantes habían pasado el cerrojo desde hace ya varios días. La isla, que cuenta con un poco más de 11 millones de habitantes, lleva una semana batiendo máximos en contagios por coronavirus, acumulando más de 16.000 casos y 158 fallecidos. Cifras bajas comparadas a los países vecinos, pero impensables hasta ahora para un país que mantuvo los casos diarios por debajo del centenar hasta diciembre. El cierre de la capital ha recibido el visto bueno de los cubanos. Todo está correcto, completamente correcto. Toda la medida que puedan tomar es poca. Con el análisis que ha hecho el gobierno, con todas las instituciones y eso, pienso que son tareas buenas. Las autoridades aseguran que el aumento exponencial de los contagios está ligado a la apertura de los aeropuertos en octubre, durante el periodo de flexibilización. También el retorno de la diáspora cubana para las celebraciones de diciembre. Pero otro cierre de fronteras no puede repetirse en Cuba. La economía se encuentra en un punto agónico y la compra de vacunas para inmunizar a la población del virus parece distante. Con las sanciones de Estados Unidos y Europa centrada en frenar la tercera ola, todo indica que Cuba tiene un largo y solitario camino por recorrer en lo que queda de la pandemia.